...pues buenos días, en este día de niebla, pero también hermoso... ...en este periplo que estamos haciendo sobre las esculturas... ...los monumentos que hay en la ciudad de Cartagena... ...nuestra ciudad que es de Cartagena... ...pues nos encontramos hoy ante una pieza para mí queridísima... ...queridísima por dos factores... ...el primero, porque es un monumento... ...es un monumento a don Antonio Álvarez Alonso... ...compositor del famoso Paso Doble, que en principio fue marcha militar... ...en principio se compuso tal que iba a ser una marcha militar... ...y luego pues fue ese famoso Paso Doble Suspirios de España... ...¿quién realiza el monumento? Pues una persona que va a marcar mi vida... ...una persona queridísima para mí... ...una persona que me abrió las puertas de su casa... ...las puertas de su vida y las puertas de su corazón... ...como esas puertas del arsenal... ...que tenemos aquí, de ese arsenal militar... ...por donde sale una gran obra que él también hizo... ...me refiero a mi querido maestro don José Sánchez Lozano... ...esta obra se hace por iniciativa de don José Casau... ...y se inaugura el 11 de diciembre del año 66... ...a este maestro, a este compositor... ...con que no nació en Cartagena... ...la llevó también en su sangre... ...pero el maestro Sánchez Lozano... ...mi querido maestro... ...hace una obra pues a su estilo finísima... ...es el único monumento, ojo... ...el único busto más grande además del natural... ...que tiene en nuestra región... ...y lo hace pues con esa delicadeza... ...que él solía hacer las cosas... ...con esa veracidad... ...con esa verdad... ...y sobre todo... ...con ese ímpetu que tiene... ...con esas formas tan sutiles... ...los lóbulos de las orejas... ...la nariz... ...el retrato en sí... ...don José fue un gran retratista... ...de hecho a lo largo de su vida... ...realizó muchos retratos... ...por ejemplo para la familia Rosique... ...en Pilar de la Holadada... ...el monumento a Sisi Emperatriz... ...a la reina Sisi... ...que está en el Palmeral de Elche... ...pero en Cartagena tenemos el privilegio... ...porque es un privilegio... ...no solamente de tener esa gran obra... ...que tiene en la Semana Santa... ...San Pedro... ...como he dicho que sale de aquí... ...maravilloso mirando al cielo... ...que por desgracia... ...vamos a tener... ...la segunda Semana Santa... ...sin poder verlo salir... ...por esas puertas majestuosas... ...del arsenal militar... ...la oración en el huerto... ...puedo decir... ...tantos... ...el juicio de Jesús... ...una obra... ...grande, grande... ...nuestro querido patrón de España... ...Santiago... ...cuando sale del gobierno militar... ...pero refiriéndome... ...concretamente a esta obra... ...hace una obra... ...de un trazado... ...de una fuerza... ...a iniciativa de don José Casagú... ...esa tienda tan querida... ...que había en la calle Mayor de Cartagena... ...y que por un lado... ...pone a iniciativa de don José Casagú... ...es la obra en sí la que queda... ...las personas nos vamos... ...los artistas se van... ...pero también se quedan... ...el maestro Sánchez Lozano... ...la última visita que hace a Cartagena... ...es a mi casa... ...tengo ese privilegio... ...en el año 93... ...con motivo... ...de la... ...realización de los milagros de Jesús... ...para mi querida agrupación del Ósculo... ...a la que también le restauró... ...el Sayón de Salcillo... ...bueno... ...la obra de don José... ...yo la definiría... ...pues como reza en su lápida... ...supo acercar a Dios... ...al hombre... ...y eso es importante... ...en estos tiempos... ...duros... ...en estos tiempos... ...de pandemia... ...en estos tiempos difíciles... ...poder contemplar la belleza... ...en este caso... ...la belleza... ...no solamente... ...retrataba... ...lo exterior... ...Sánchez Lozano retrataba el interior... ...y lo sacaba como él sabía... ...de una manera distinta... ...con pasión... ...con fuerza... ...pero siempre todo en su sitio... ...los volúmenes están perfectamente encajados... ...el pelo perfectamente trazado... ...para mí, ¿qué voy a decir de mi maestro?... ...porque es un maestro... ...es una auténtica... ...maravilla... ...este Suspiros de España... ...que alude a esos dulces tan típicos... ...que habían en la ciudad... ...y que todavía a día de hoy se consumen... ...bueno pues... ...estas breves pinceladas... ...porque sería imposible... ...en tres, cuatro minutos... ...hablar... ...de la inmensa figura del maestro Álvarez Alonso... ...y desde luego... ...de la inmensa figura... ...de mi querido maestro... ...pues bueno... ...en esta plaza del rey... ...de la que custodia también... ...la Puerta del Arsenal... ...otra gran obra... ...de un autor buenísimo... ...maravilloso... ...de la que hablaremos otro día... ...que es Jorge Aznar... ...un gran artista... ...una persona a la que admiro... ...un autor al que admiro... ...pero que hablaremos de otro día... ...pues bueno... ...les dejo... ...os dejo... ...con la figura... ...del maestro... ...de los dos maestros... ...de la que hizo... ...el maestro Sánchez Lozano... ...y de ese compositor... ...don Antonio Álvarez Alonso... ...hasta la próxima... ...uscr tęsí... Gracias por ver el video.